El juego es que vosotros os quedáis, vais de la mano, y este juego, como ya habréis visto, es Indiana Jones y el Siempre Maldito, y vosotros sois Indiana Jones, podéis cantar, y ellos tienen que intentar finalizar, pero es solamente un juego para finalizar con el otro, no, ellos solo dais, y solo dais para el mismo lado, ¿sabe? No, no hay que darle con las piedras, solo con las manos, ni para arriba, ni golpearlas, sino arrastrarlas, ¿preparados? ¡Ya! Valor Venga ¡Bien! ¿Qué vicio? Cambiaron esos posos Venga, vos andamos ¡Venga! Venga ¡Preparados! ¡Preparados! ¡Ya! ¡Venga! ¡Ya! ¡Preparados! ¡Ya!